Dinero Juan Guaidó, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ordenen mi comandante en jefe. Mayor, felicitaciones por ponerse al lado de la Constitución, de su pueblo, y entiendo las motivaciones de ustedes, pendientes, de sus agentes. Su motivación es la del pueblo de Venezuela. Proteger a nuestra gente, a nuestras familias, que entran y unidad de esta libertad de nuestro país. El legado de Bolívar Azúcar, Pais, ustedes están haciendo lo correcto. Y el mensaje importante de la familia militar es el momento, es ahora. La garantía de la libertad de la libertad es un hecho. Es la Constitución la que protege. Es los derechos humanos lo que protege. Es la comunidad internacional la que tiene nuestro respaldo también y lo que hoy ustedes están acogiendo. Pónganse al lado correcto, protejan al pueblo de Venezuela que está en este momento masacrado por colectivos. Es la ayuda a nuestros familiares. Dios bendiga a nuestros soldados. Dios bendiga a la familia militar. Vamos hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!